Si los sims no nos quiere dar literas, nosotros las hacemos. Hola cuadraditas y cuadraditos, ¿cómo andan? Bienvenidas y bienvenidos al canal. Soy Marti Cuadrado para los que no me conocen. Y hoy les traigo un nuevo tutorial en el que vamos a ver dos maneras diferentes de hacer literas. Ese objeto tan preciado que tanto necesita la comunidad y que nunca, nunca nos lo dan. Además que siempre soñamos con que aparezca, porque aparecen esos globitos de pensamiento con las literas desde hace un montón de tiempo y nunca nos la dan. Están jugando con nuestros sentimientos. Después de la última actualización en el juego, nos trajeron plataformas. Y gracias a estas plataformas, toda la comunidad estuvo haciendo creaciones increíbles. Entre una de ellas, literas. Vi un montón de opciones y de ideas de cómo hacer literas con estas plataformas. Les voy a dejar abajo en la descripción los links de las referencias que utilicé para hacer esto. Que es mi propia versión de esas ideas. Pero al fin y al cabo, he sacado de ahí. Pero como están en inglés, y sé que algunos de ustedes seguramente no sepan inglés. Me parece que es importante traerlo también a los simmers de habla hispana. Y que puedan saber ustedes también cómo realizar estas literas. Porque seguro que quieren que sus nenes tengan unas literas en la habitación. Son muy importantes para nuestra vida. Así que les voy a mostrar cómo hacerlo. Antes de empezar, eso sí, les voy a dejar arriba, acá arribita, en el... O acá, no me acuerdo dónde es. Un video que realicé donde les muestro trucos de construcción del juego. Necesitan verlo y saber cuáles son esos trucos antes de hacer esto. Así que vayan a verlo y después los veo por acá. O al revés, como quieran. Primero miran esto y después miran el otro video, como a ustedes les parezca mejor. Acá tengo a mi sim que uso para todas mis construcciones. Es uno de estos sims generados automáticamente en el juego. Y la agarré una vez para tener un mundo en el que hago todas las construcciones. Es un archivo dedicado para eso. Y ella es mi sim de prueba. Ya se las he presentado en otro video. Y acá les hice a su hijita para mostrarles para este video específicamente. Antes no tenía hija, así que la familia va creciendo de a poquito. Les quiero mostrar esto. Que esta era la anterior forma que teníamos de hacer literas. Es básicamente agarrando la cama y subiéndola con control 9. Sí, acuérdense que para poder hacer esto de subir y bajar, tienen que tener activados el truco de bb.moveobjects. Muy importante. Es subir y bajar la cama, básicamente. O sea, la suben y la ponen a esa altura y queda una arriba y otra abajo. Y antes, hace más o menos un año, el sim podía dormir acá. Le dabas a dormir y dormía. Pero ahora no te deja. Lo cambiaron a una autorización, nos lo sacaron de las manos, lamentablemente. Así que ahora tenemos que buscar estas otras maneras que les voy a mostrar en este mismo momento. Y vamos a usar estas camitas. Porque, no sé, las agarré y me gustaron esas camas. Así que vamos a agarrar esas para el diseño que tengo pensado mostrarles hoy. Y tengo acá mis sims además para que vean que funciona y que sirve perfectamente. Son funcionales y se puede dormir en ellas. Les voy a mostrar una de las opciones primero. Que es la que a mí menos me gusta, a mí me gusta más la otra. Así que las dejo con el suspense de que vean cuál es. Ponemos primero nuestra plataforma. Como saben, se borran las paredes. Así que hay que volver a construirlas. No nos queda otra. Y volvemos a pintar también. Y después acá hacemos así. Y ponemos esta plataforma así. Con dos cubitos. No vamos a necesitar más. Dos cuadraditos. Agarramos nuestras camas. La ponemos acá, a esta altura. Y después acá tenemos la otra. Que la voy a tener que poner de nuevo en el piso. Vamos a bajarla. Y ahora tenemos esta cama acá y esta acá. ¿Qué pasa? Vamos a agarrar esta plataforma y la vamos a subir, creo que son tres veces. Agarramos la plataforma y la subimos. Una, dos y tres. ¿Sí? Más o menos quedaría ahí. Pueden hacerlo un poquito más también. Podemos, por ejemplo, hacerla en cuatro. Ahí está. En cuatro veces también sirve. Y después agarramos nuestra cama y la ponemos acá arriba de la plataforma. ¿Sí? Ahí queda. Justito agarrada en la plataforma. Y van a decir, pero Martina, así queda la litera re chiquitita. O sea, está en el aire. Sí, ya sé. Pero les voy a mostrar ahora por qué. Primero vamos a pintar la plataforma porque queda horrible. De esta manera vamos a poner un colorcito, por ejemplo, color rojo. Y vamos a pintar también el piso de una maderita. Todo eso se lo voy a mostrar con productos que son del juego base para que sea apto para todo público. ¿Sí? Pero si tienen otras expansiones pueden utilizarlas también y quedar muy bien. Ahora les voy a mostrar otra opción con expansiones también. Bueno, acá tenemos a nuestras camitas dos así. ¿Qué pasa? Ahora tenemos que agarrar esta cama y apretando la tecla Alt podemos mover esta cama y sacarla de afuera, de plano. ¿Sí? Ahí más o menos se glitchea. Pero tienen que intentar hacer lo posible para que moviéndola despacito, despacito, despacito y pegada bien contra la pared. ¿Sí? Queda ahí más o menos. ¿Ven? Queda ahí agarradita un poquitito en la punta pero está perfecto. Parece que está en el aire. Y después agarramos nuestra camita de abajo también. ¿Ven que está bien pegado contra la pared? Agarramos esta camita, la apretamos también contra la pared y la pegamos un poquito también contra la plataforma hasta que haga eso. ¿Ven de que se sube? La baja un poco y quedan las dos. Una arriba de la otra parece que están perfectas, alineadísimas. Estas son dos camas en el aire nada más. O sea, esto no es nada. Para hacer que parezca una litera le podemos poner acá esta escalera de mano que también pusieron en una de las últimas actualizaciones, antes videoecológica. Y ahí queda, ¿ven? Quedan como las literas que tienen una escalerita. No queda adelante como esas literas. Pero bueno, es algo parecido y creo que bastante válido y muy, muy bonito. Y para unir estas camas hay diferentes maneras. Por ejemplo, podemos activar los trucos de depuración, que también tengo un video sobre eso, se los voy a dejar acá arribita para que lo vean. Buscamos acá depuración y nos van a aparecer un montón de objetos, ¿sí? Por ejemplo, podemos agarrar este palito, ¿no? Por tirar una idea. O este palito, alguno que nos guste. Por ejemplo, podemos agarrar, acá encontré, ¿ven? Este palito, por ejemplo, que es todo blanquito, así que creo que queda bastante bien con nuestra cama. Lo hacemos un poquito más chiquito y lo ponemos acá. Y vamos poniendo uno arriba del otro y van a ver cómo queda. ¿Ven? Y este sería el resultado. Queda bastante bien. Es más, les digo que hasta creo que me gusta más con este color gris. Creo que queda mucho mejor esta decoración con estos palitos. Queda bastante bien. Parece que son los palos de una litera. También hay otros palos acá en la parte de depuración que pueden utilizar y que creo que quedarían bastante bien. Y si no, la otra opción que les quería mostrar, que es la opción de expansiones, porque es con unos objetos que solamente tenemos hasta ahora. En Rumbo a la Fama, en Vida Ecológica y ahora también en Escapada a la Nieve. Son solamente en estas tres expansiones que tenemos estos objetos que les voy a mostrar. Y son estos palitos que están acá. Para mí, por lo menos con esta cama, no sé con el resto, queda mucho mejor este. Estos palitos de Rumbo a la Fama. Porque, miren, lo hacemos un poquito más chiquito ahí, lo giramos ahí, hacemos que pegue un poco contra la esquina para que quede bien pegadito. Ponemos otro al lado, uno así encima de otro. Y ven, queda como está ahí agarradito. Queda bastante bien. Y ponemos uno también contra la pared, un poquito más chiquito. Y ahí está, ven. Queda, creo que queda bastante bien. Queda como más modernosa, digamos, esta opción de literas. Es más, hasta le cambiaría ahora el color a la plataforma. Siento que ese color queda feo ahora. Ahí está, miren, con ese naranjita queda muchísimo mejor. Nuestras literas creo que quedan muy bien. También podemos agrandarlo, hacerlo un poquito más grande a esto, un palito más. La escalera quedaría un poco salida para afuera. Y también queda bien, a mí me gusta más así, pero están las opciones a su gusto y placer. Por eso les muestro para que ustedes agarren esto y lo reconstruyan a su manera y su forma de diseñar, la que a ustedes más les guste, digamos. Ahora sí, vamos a venir a otra esquinita y les voy a mostrar la segunda opción. Vamos a agarrar de nuevo las plataformas, las vamos a poner acá. Como saben, tenemos que volver a construir la pared porque se le borra cada vez que ponemos la plataforma. Lo volvemos a pintar. Y en este caso vamos a no hacer dos cuadraditos, sino cuatro. Y ahora les voy a explicar por qué. Vamos a agarrar las mismas camas, vamos a poner otra cama acá abajo también. Y quiero ahora agarrar la rojita para tener un diseño diferente. Vamos a agarrar la plataforma y la vamos a volver a subir como antes, tres veces. ¿Sí? Ahí quedan subidas tres veces. Ahora vamos a agarrar la cama y es todo el mismo proceso de antes, ¿sí? Así que vamos a pasar rápido para allá. Ahí estamos en el mismo lugar de antes con las dos camitas, la plataforma ya pintadita con el piso y todo. Y les voy a mostrar la otra opción. Lo hacen un poquito más grande y ponen una escalera acá de este lado. Hacen que quede bien ahí pegadita para que esté chiquitita porque si no queda como una plataforma muy grande. Ahí chiquitita al lado de las camas. Y miren, queda muy lindo. Y acá pueden hacer lo mismo de antes. Le pueden poner también los palitos como les mostré. Hay otros palitos que me gustan mucho como quedan también que son estas vallas que ven acá. Lo hacen también chiquito y la ponen una arriba de la otra y creo que quedan muy bien. Les voy a mostrar. Miren, ¿ven? Creo que queda mucho más lindo con estos palitos que están acá. Son esta valla alta con postes mundo. Nombre extraño. Pero creo que queda muchísimo más lindo. Y ¿ven? Queda como una litera, tal cual. Creo que es un diseño hermoso. No sé, se lo repondría a mis hijos esto en una casa. Me re gusta como queda. Ahora les voy a mostrar que son funcionales para que me crean que sirven perfectamente. Vamos a llevar a mi niña Sim a que venga para acá a dormir. Les muestro con los niños porque es como mucho más lindo que lo haga un niño. Ahí ven. Dorme perfectamente en la cama de abajo. Vamos a despertarla y vamos a pedirle que vaya a dormir a la cama de arriba. Ahí está. Durmiendo perfectamente. ¿Ven? Sube las escaleras y se va a dormir como si no pasara absolutamente nada. Y ahora les voy a mostrar en esta que fue en esta primera litera. Vamos a decirle que a nuestra niña que venga acá a dormir, primero en la cama de abajo. Muy bien. Mire cómo duerme. Súper bien. Vamos a despertarla y vamos a pedirle que venga a dormir acá arriba. Sube ahí las escaleras como si fuera una litera normal. Y se viene a dormir a esta camita. Perfecto. Como si nada. ¿Ven? Así que como ven es totalmente funcional. Queda perfecto. Queda muy bien. Queda como una litera común. Ocupa eso sí, el doble de espacio que una litera en sí como mueble. Pero bueno, igual creo que es una forma muy linda de hacer una litera. Si ustedes quieren tener a dos niños en poco espacio, creo que está bueno. Y es más, eso se puede usar como decoración o como sonita de juego. Se puede hacer un poquito más grande y hacer una zona de juego acá arriba. Bueno, se pueden mirar ideas muy creativas, la verdad, con esto. Pueden abrir su imaginación y hacer un montón de cosas. Si hacen, muéstrenme por favor. Mándenme por Discord. Abajo tienen el servidor. Mándenme en las redes sociales, en Twitter, en Instagram. Me encantaría ver sus creaciones. Y bueno, y ahora a usar nuestras literas súper personalizadas. Espero que les haya gustado este video. Si es así, no se olviden de darle like abajo en el pulgar para arriba. Y de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de los videos que subo acá al canal. Subo dos veces por semana. Y además, dos veces por semana también me tienen en Twitch. Tienen el link abajo en la descripción. Les mando un beso enorme. Chau, chau.